El colágeno mantiene todos los tejidos vivos unidos y asegura la integridad de la piel, cartílagos y huesos. Además, es una proteína extremadamente abundante en el cuerpo y que se encuentra en mayor cantidad en tendones, cartílagos y músculos. También es un ingrediente importante en la industria cosmética por su aplicación en diversos tratamientos para mejorar la salud de cabello, la piel y las uñas. A medida en que envejecemos, es normal que el colágeno comience a deteriorarse. Sin embargo, los rayos del sol, una mala alimentación y el consumo de tabaco también son causantes del deterioro que produce problemas en la piel, tales como arrugas, flacidez y otros signos de envejecimiento. Es por eso que debemos aumentar la producción de colágeno en nuestro cuerpo con la ayuda de algunos alimentos que a lo largo del video te iremos mencionando. Y al final del video te diremos cuál es el alimento que contiene más colágeno en el mundo y que te ayudará a mejorar la calidad de tu piel, cabello y articulaciones. Un reciente estudio clínico ha demostrado que el consumo de péptidos de colágeno mejora eficazmente la estructura de la piel. Al mismo tiempo, la densidad de las capas de colágeno aumentan proporcionando más firmeza a esta. En otro estudio clínico se demostró que ingerir los alimentos que te mencionaremos a continuación mejoró la hidratación de la piel en un 28% después de 8 semanas de incluirlos regularmente en la dieta en los participantes. Esta reestructuración de la piel es la clave para obtener los beneficios del colágeno y sus efectos rejuvenecedores. El consumo de estos nutrientes también ayuda a mejorar el estado de tus huesos y articulaciones, ya que las fibras de colágeno constituyen entre el 70 y 90% de cartílagos y son responsables de la estructura y su esfuerzo. Además, los péptidos de colágeno estimulan la síntesis de las células cartilaginosas, produciendo e incrementando el colágeno en tu cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estos maravillosos alimentos que te ayudarán con esto? Los frutos cítricos como la naranja, el kiwi, las fresas y los vegetales de hoja verde poseen nutrientes y vitaminas ideales para generar colágeno. Además, poseen una importante cantidad de vitamina C que da firmeza a la piel. Vegetales con vitamina K como el brócoli, las coles de Bruselas, los pimientos rojos, la espinaca, remolacha, berenjena o los espárragos morados son opciones perfectas para ayudar a mejorar la producción de colágeno en tu cuerpo. La vitamina E es muy importante para el cuidado de la piel, gracias a que ayuda a producir colágeno y también elastina. Los alimentos que puedes comer para obtenerla son tomate, vegetales verdes, kiwi, manzana, durazno, hígado, huevo, carnes rojas y aceites vegetales. Comer proteínas es fundamental para que tu cuerpo pueda producir colágeno. Además de la carne, puedes encontrarlas en el pollo, pulpo, camarones, el pescado o el huevo. Si buscas opciones vegetales que contengan proteínas, puedes comer soya fermentada, orgánica, lenteja y garbanzo. Comer productos lácteos como el queso, yogur griego, requesón y especialmente el suero de leche o whey en inglés será de gran ayuda. El suero de leche contiene absolutamente todos los nutrientes necesarios para que tu cuerpo aumente la producción de colágeno. Además, es un alimento sumamente biodisponible y accesible. El aguacate tiene la habilidad de restaurar la humedad que hace que la piel luzca tonificada y firme. La grasa del salmón, las nueces, el bacalao y los anacardos son alimentos altos en omega 3, los cuales son capaces de aumentar los niveles de colágeno. El cuerpo necesita de grandes cantidades del manganeso para mejorar la producción de colágeno y elastina. Comer alimentos como la piña, las nueces, los granos enteros y los vegetales de hoja verde te proveerán de altos niveles de este mineral. Algunas nueces y semillas como las de macadamia, las nueces de Brasil, las semillas de sésamo y las de girasol son fuente importante de proteínas, vitamina E y antioxidantes. El ajo, además de contener azufre, elemento importante para la síntesis de colágeno, también se compone de ácido lipoico y taurina, nutrientes que proveen resistencia a las fibras de colágeno que se van dañando. Finalmente, el alimento con más colágeno en el mundo es el cartílago de la carne de res. Gracias a su altísimo contenido de colágeno, ayudará a tu cuerpo a rejuvenecer su piel y eliminar la flacidez, además de reducir el dolor articular y la inflamación. Esto se debe a que contiene sulfatos de conditrina, glucosamina y otros compuestos presentes en el cartílago. Y el cartílago de res, tú lo puedes encontrar obviamente del animal, pero también lo puedes encontrar aquí. Y esto es gelatina sin sabor y es totalmente libre de azúcar. Básicamente esto está compuesto por piel, por el cartílago, por qué más? Las pezuñas de la vaca. Todo esto va a aportarte proteínas y más de 18 aminoácidos esenciales que van a ayudar a tu cuerpo, a la flacidez, a la parte de envejecimiento, a producir más colágeno y a tu organismo. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es, con este ingrediente base, añadir otros muy nutritivos que también te ayudan a tu propia producción de colágeno para que puedas reducir arrugas, como decía Lorena, generar mayor elasticidad y de una forma muy muy rica. Entonces vamos uno por uno con los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a colocar en la licuadora es un vaso de 8 onzas de suero de leche. El suero de leche es un alimento muy alto en proteínas y como te mencionaba Lorena, cuando tú comes proteínas, estas se digieren en aminoácidos y ayudan a la construcción de músculos, tejidos, esto incluye la piel y el cabello. Además es un alimento bastante accesible y muchas veces utilizamos nosotros un suplemento de proteína en polvo, en los videos, especialmente en los de los batidos, para poder aumentar este contenido de aminoácidos en las recetas. Pero esta vez lo que hicimos fue buscar una opción, porque no todo el mundo quiere comprar el suplemento o puede comprar el suplemento y esta es la mejor opción, porque es suero de leche líquido y de esa forma tú puedes comprar un litro que lo puedes tomar tú y tu familia independientemente de si entrenes o no entrenes. Así es que vamos con este primer ingrediente. Muy bien. En segundo lugar tenemos aquí arándanos o blueberries en inglés porque son altísimos en vitamina C, son una de las frutas con más vitamina C en el mundo. Aparte, ¿qué más nos aporta Lorena? Muy aparte de eso, no contiene mucha azúcar, entonces es ideal para una persona que está haciendo una dieta para no elevar su índice glucémico, para las personas que son resistentes a la insulina o diabéticos. Claro. Y en segundo lugar tenemos ¿qué fruta? La frutilla o fresa. ¿Y por qué estamos añadiendo frutillas o fresas? Te van a aportar antioxidantes, es bueno para una persona que presenta problemas de articulaciones, más aún si vamos a aportar el colágeno. Así es que estos alimentos trabajan en sinergia para poder obtener el efecto deseado con este batido. Coloquemos uno y uno. Aquí a mí me gusta utilizar frutillas congeladas, de esa forma no tengo que utilizar hielo, porque si pongo hielo se diluye un poco el contenido y queda aguado. Cuando pones las frutillas congeladas no solamente le das más nutrientes, sino que le das más sabor y una textura riquísima. Ahora, pueden agregar la gelatina directamente en el batido, pero yo prefiero diluirla en agua porque a veces no queda bien si es que lo pones directamente, sino que quedan unos grumitos. Lo que te sugiero es que en 2 ml de agua caliente disuelvas un sobre de gelatina sin azúcar. Ya está disuelto, entonces lo vamos a agregar aquí al batido. Y por último vamos a poner unas gotas de stevia orgánica líquida. Ya, listo, ok. Y ahora sí, fanáticos del fitness, vamos a ver qué tal quedó este batido. Miren ese color, está espectacular. Listo, pruébalo, Lorena. ¿Qué tal? Está rico. Bien. Sí. Esto quedó riquísimo, pero la verdad es que falta enfriarlo un poco, así que lo vamos a meter en la refrigeradora. Existe una vitamina hidrosoluble que tu cuerpo absorbe de los alimentos y que cumple funciones vitales para el cuerpo. Esta vitamina esencial, cuando lo consumes en las cantidades correctas, tiene una gran cantidad de beneficios como revertir el envejecimiento de la piel, fortalecer el sistema inmunológico, hacerte más resistente al estrés, protegerte de accidentes cardiovasculares, pero sobre todo, sin ella tu cuerpo no podría producir colágeno. Hay personas quienes aseguran de manera anecdótica que los ha ayudado a bajar de peso, pero esto realmente no ha sido comprobado en estudios. A lo largo del video te enseñaré cómo funciona, cuánta de esta vitamina necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerla. Esta vitamina ha recibido mucha atención y con razón. Los niveles más altos de ella en la sangre pueden ser el marcador nutricional ideal para la salud general. Cuanto más la estudiamos, mejor entendemos lo diversa que es en la protección de nuestro cuerpo, tanto del sistema cardiovascular, del cáncer, de los derrames cerebrales, de los ojos y la longevidad. Además de ser una vitamina, esta actúa como un antioxidante fuerte que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas al fortalecer las defensas naturales de tu cuerpo. Los antioxidantes son moléculas que estimulan el sistema inmunológico. Lo hacen protegiendo las células de moléculas dañinas llamadas radicales libres. Cuando los radicales libres se acumulan, puede promover un estado conocido como estrés oxidativo, que está relacionado con muchas enfermedades crónicas. Los estudios demuestran que consumir más de esta vitamina puede aumentar los niveles antioxidantes en la sangre hasta en un 30%. Esto ayuda a las defensas naturales del cuerpo a combatir la inflamación. También combate los factores de riesgo de la enfermedad cardíaca, potencialmente reduciendo el riesgo de la enfermedad cardíaca. Muchos factores aumentan el riesgo de esta enfermedad, incluyendo presión arterial alta, niveles altos de colesterol LDL o malo, niveles bajos de colesterol HDL o bueno y niveles de triglicéridos altos. Esta vitamina puede ayudar a reducir esos factores de riesgo, los cuales pueden reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Por ejemplo, un análisis de 9 estudios con una combinación de 293.000 participantes, encontró que después de 10 años, las personas que tomaron al menos 700 miligramos de esta vitamina al día, tenían un riesgo 25% menor de enfermedad cardíaca que aquellos que no la tomaron. Interesantemente, otro análisis de 15 estudios, encontró que el consumo de los alimentos que te voy a compartir más adelante, estaba relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Otro análisis de 3 estudios observó el impacto de tomar al menos 500 miligramos al día de esta vitamina sobre los factores de riesgo para la cardiopatía, como el colesterol en la sangre y los niveles de triglicéridos. El análisis encontró que tomar un suplemento de esta vitamina redujo significativamente el colesterol malo y también los triglicéridos en la sangre. En resumen, parece que tomar o consumir al menos 500 miligramos de esta vitamina al día puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. También podría reducir los niveles de ácido úrico en la sangre y ayudar a prevenir los ataques de gota. La gota es un tipo de artritis que afecta aproximadamente al 4% de los adultos. Es increíblemente doloroso e implica inflamación de las articulaciones, especialmente de los dedos gordos del pie. Las personas con gota experimentan hinchazón y ataques repentinos y severos de dolor. Los síntomas de la gota aparecen cuando hay demasiado ácido úrico en la sangre. El ácido úrico es un producto de desecho producido por el cuerpo. A niveles altos puede cristalizarse y depositarse en las articulaciones. De manera interesante, varios estudios han demostrado que esta vitamina puede ayudar a reducir el ácido úrico en la sangre y como resultado, proteger contra los ataques de gota. Por ejemplo, un estudio de 1.387 hombres que consumían la mayor cantidad de esta vitamina tenían niveles significativamente más bajos de ácido úrico en la sangre que los que consumían menos. Otro estudio dio seguimiento a 46.000 hombres sanos durante 20 años para ver si la ingesta de la vitamina en cuestión estaba relacionada con el desarrollo de la gota. Interesantemente, las personas que tomaron un suplemento de ella tuvieron un riesgo de gota 44% menor. Además, un análisis de tres estudios clínicos encontró que tomar un suplemento durante 30 días redujo significativamente el ácido úrico en la sangre en comparación con un placebo. El papel de la vitamina C en la salud de la piel ha estado bajo discusión desde su descubrimiento en la década de los 30. El papel de cofactor de colágeno fue la primera función de la vitamina C que estuvo estrechamente relacionada con el mantenimiento de la salud de la piel a lo largo de la vida humana. Además, la actividad antioxidante de la vitamina C la convirtió en un excelente candidato como factor de protección contra la irradiación UV. Estas dos hipótesis han impulsado la mayor parte de la investigación sobre el papel de la vitamina C y la salud de la piel hasta la fecha. En esta investigación se ha podido demostrar que los fibroblastos cutáneos tienen una dependencia absoluta de la vitamina C para la síntesis del colágeno y para la regulación del equilibrio colágeno-elastina en la dermis. También se ha logrado demostrar que los queratinocitos de la piel tienen la capacidad de acumular altas concentraciones de vitamina C y esto en asociación con la vitamina E proporciona protección contra la irradiación UV. La administración de la vitamina C en la piel a través de la aplicación tópica sigue siendo un desafío. Aunque algunos estudios en humanos han sugerido un efecto beneficioso con respecto a la protección de la irradiación UV. Las formulaciones más efectivas contienen tanto vitamina C como vitamina E además de un vehículo de distribución. La buena salud de la piel se asocia positivamente con la ingesta de ciertas frutas y verduras. No se ha identificado al 100% el componente activo de las frutas y hortalizas responsables por este beneficio observado, sin embargo se cree que es un factor multifactorial donde la vitamina C juega un papel importante. Otro descubrimiento fantástico de estos estudios es que los signos de envejecimiento en la piel humana pueden ser mejorados a través de la provisión de vitamina C. Un número de estudios apoyan esto y aunque la medición de los cambios en la piel es difícil algunos estudios incluyen mediciones objetivas de la deposición del colágeno y la profundidad de las arrugas. El suministro de vitamina C a la piel ayuda en gran medida a la cicatrización de las heridas y minimiza la formación de cicatrices elevadas. Esto ha sido demostrado en numerosos estudios clínicos en humanos y animales. Otro beneficio de la vitamina C es que mejora la absorción del hierro. El hierro es un nutriente importante que tiene una variedad de funciones en el cuerpo. Es esencial para producir glóbulos rojos y transportar oxígeno por todo el cuerpo. De manera interesante los suplementos de vitamina C pueden ayudar a mejorar la absorción de hierro de la dieta. La vitamina C ayuda a convertir el hierro mal absorbido como las fuentes de hierro de origen vegetal en una forma más fácil de absorber. Esto es especialmente útil para las personas que siguen una dieta sin carne ya que la carne es una fuente importante de hierro. De hecho, el simple consumo de 100 miligramos de vitamina C puede mejorar la absorción de hierro en un 67%. Como resultado, la vitamina C puede ayudar a reducir el riesgo de anemia entre las personas propensas a deficiencia de hierro. En un estudio, 65 niños con anemia por deficiencia de hierro leve recibieron un suplemento de vitamina C. Y en esta investigación se encontró que el suplemento solo ayuda a controlar la anemia. Si sufres de bajos niveles de hierro, consumir más alimentos ricos en vitamina C o tomar un suplemento de vitamina C puede ayudar a mejorar tus niveles de hierro en la sangre. La vitamina C aumenta la inmunidad al ayudar a que los glóbulos blancos funcionen mejor. Una de las principales razones por las que las personas toman un suplemento es para aumentar su inmunidad. La vitamina C está implicada en muchas partes del sistema inmunológico. Primero, la vitamina C ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos conocidos como linfocitos y fagocitos que ayudan a proteger el cuerpo contra las infecciones. En segundo lugar, la vitamina C ayuda a estos glóbulos blancos a funcionar de manera más efectiva mientras los protege del daño causado por moléculas potencialmente dañinas como los radicales libres. En tercer lugar, la vitamina C es una parte esencial del sistema de defensa de la piel. Se transporta activamente a la piel donde pueda actuar como antioxidante y ayudar a fortalecer las barreras de la piel. Los estudios también han demostrado que tomar vitamina C puede acortar el tiempo de cicatrización de las heridas. Además, los bajos niveles de vitamina C se han relacionado con resultados de salud deficientes. Por ejemplo, las personas que sufren de neumonía tienden a tener niveles más bajos de vitamina C y se ha demostrado que los suplementos de vitamina C acortan el tiempo de recuperación. La demencia es un término amplio que se utiliza para describir los síntomas de la falta de memoria y de pensamiento. Afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo y normalmente se produce entre los adultos mayores. Los estudios sugieren que el estrés oxidativo y la inflamación cerca del cerebro, la columna vertebral y los nervios pueden aumentar el riesgo de demencia. La vitamina C es un fuerte antioxidante. Los bajos niveles de esta vitamina se han relacionado con un deterioro de la capacidad de pensar y recordar. Además, se ha demostrado que las altas ingestas de vitamina C de los alimentos o suplementos tienen un efecto protector sobre el pensamiento y la memoria con la edad. Los suplementos de vitamina C pueden ayudar contra las condiciones como la demencia si no obtienen suficiente vitamina C de la dieta. Sin embargo, se necesitan más estudios en humanos para comprender el impacto de los suplementos de vitamina C en la salud del sistema nervioso. ¿Cuánta vitamina C es suficiente? La mayoría de los estudios utilizan 500 miligramos diarios de vitamina C para lograr resultados de salud. Eso es mucho más alto de la cantidad diaria recomendada de 75 a 90 miligramos al día para adultos. Así que es posible que además de comer los vegetales y frutas que te voy a mencionar, necesites tomar un suplemento dietético de vitamina C para obtener todos los beneficios. Pero esto no quiere decir que debes depender solo del suplemento, ya que al comer estos vegetales y frutas, obtendrás una dosis saludable de vitamina C junto con una abundancia de otras vitaminas, minerales y fitoquímicos que son buenos para la prevención de enfermedades y la salud en general. Los alimentos con más vitamina C son el kale, brócoli, repollo rojo, pimiento verde, pimiento rojo, kiwi, fresas y coliflor. Si te gustaría que hagamos un video donde te enseñamos a preparar un batido con estos y otros ingredientes que ayudan a la producción de colágeno, déjanos un like en este video. Actualmente en clínicas y en farmacias se ofrecen servicios de sueros con megadosis de vitamina C de hasta 20 gramos. Sin embargo, no se ha podido comprobar en estudios la eficacia de estas megadosis. En mi opinión, la vitamina C en estos sueros se desperdician, ya que al ser una vitamina que se disuelve en el agua, el cuerpo eliminará cualquier exceso rápidamente por la orina. Nosotros hemos visto excelentes resultados con la flacidez en la piel en pacientes y clientes usando hasta 3 gramos de vitamina C tomados 3 veces al día. ¿Cómo saber si eres deficiente en vitamina C? El rango óptimo para los niveles de vitamina C en la sangre es de 0.6 a 2 miligramos por decilitro. La deficiencia severa de vitamina C causa escorbuto, una enfermedad caracterizada por la ruptura del tejido conectivo que resulta ensangrado de las encías, dientes flojos, articulaciones inflamadas, moretones severos y otros síntomas. Aunque en el pasado era bastante común en ciertas poblaciones, como en los marineros que pasaban meses en el mar sin frutas ni verduras, en el mundo desarrollado moderno el escorbuto es extremadamente raro. Los síntomas de una deficiencia leve de vitamina C incluyen cabello seco, piel áspera y escamosa, cicatrización lenta de las heridas, aumento de moretones, enfermedades o infecciones frecuentes. Y vamos a traerte un jugo con más colágeno en el mundo y los ingredientes de este jugo lo vas a poder encontrar en cualquier parte del mundo y aparte en un precio bastante accesible. Así que acompáñanos a comprar estos ingredientes. Vamos a aprovechar a hacer las compras de mi casa de una vez porque no tengo nada en la casa. Y quiero hacer de una vez las compras para futuros videos. Queremos hacer un batido para la flacidez. Y para acelerar el metabolismo. Y una bebida para acelerar el metabolismo. Así que una vez vamos a hacer todas las compras para todos estos videos. Preguntémosle al señor. De las otras recetas si tenemos las otras fotos. Otra vez yo molestando. ¿Tiene menta o kiwi? Sí, sí, es menta. Sí, no. Ok. Uno en el que tú dijiste del metabolismo con el de... Eso ya tenemos todos los ingredientes en la cosa. Entonces aquí está la mezcla de la quina y la chela. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntales un poco sobre este jugo porque hay una historia atrás de él. Lorena me la contó y me parece increíble. Como ustedes ya saben, yo soy nutricionista y esteticista. Entonces al comienzo de mi carrera vimos tanto la parte nutricional, la parte estética y cómo se combina entre las dos. Bueno, entonces lo que estás diciendo es que no basta con mascarillas, no basta con cremas porque eso es solamente tópico. Y tienes que darle al cuerpo lo que necesita para que pueda producir colágeno, para que pueda producir silicio también, ¿verdad? Por eso lo produce el cuerpo. Y tienes alimentos que te ayudan con esta producción. Pero cuéntanos toda esta experiencia que me contaste con esa paciente. Ya mira, hace mucho tiempo nosotros tuvimos una paciente casi en la etapa de la universidad. Ya. Entonces resulta que esa paciente viene y tenía alrededor entre 40 a 45 años y estaba entrando en la menopausia. Ya. ¿Pronto? Entonces, sí. Ya. Premenopausia o menopausia. Ya desde ahí empiezan los signos de cambios hormonales. Ella fue al ginecólogo, no le sirvió en sí algunas pastillas porque se le estaba resecando demasiado la piel. Ya. Simplemente la alimentación que ella tenía no le favorecía. Ya. Entonces lo que se hizo fue ver algunas opciones. Una de ellas fue mascarillas. Ya. Se le pusieron mascarillas, hicieron tratamientos, pero no le funcionaba en sí porque no sabía cómo complementar los alimentos. Ya. Y veía resultados con el tratamiento que hacíamos. Entonces, nos pusimos a investigar, nos pusimos a ver y llegamos a la conclusión de este jugo. Ya. Este jugo te aporta en sí todo y te ayuda a producir bastante colágeno y era lo que ella necesitaba. Entonces ella cogió, primero estaba un poco dudosa, que sí, que no sé si tomara. Yo también, cuando tú me contaste esto, yo tampoco te creí. Pero bueno, es que con la experiencia no se puede discutir e igual a mí me gusta ver en los estudios, ¿no? Así es que les voy a compartir los estudios, van a estar en la descripción y en pantalla. Y vi que otro de los ingredientes tiene bromelaina. Así es. Y bueno, explícales un poco sobre eso y por qué ayuda. Bueno, mira, aquí en sí tenemos una combinación de todo para mayor producción de colágeno. Ya. Aquí está la piña. Esta es la que tiene bromelaina. Sí, esta es la que tiene mayor producción de bromelaina. Es una enzima en sí. Entonces esta con la combinación de la vitamina C que aporta esta piña te va a ayudar a que la piel esté más tersa, más firme, porque te ayuda a la producción de colágeno. Y elastina también. Así es. Mira, tanto la piña como la espinaca ayudan a regenerar. Esta es la que tiene estroncio. Sí, esta es la que tiene estroncio. La verdad, entre las dos ayuda a regenerar. Ajá. Células, este, ayuda a tejidos. Entonces esto facilita a que se produzca colágeno más rápido. Vamos poniendo uno a uno los ingredientes en el licuador, ¿te parece? Sí. Vamos a colocar agua. ¿Todo eso vamos a poner de piña y eso es una porción? No. Vamos a poner unas tiritas en sí, digamos esta porción de piña sería. Ok, entonces eso es una cuarta parte de la piña. Sí, sería una cuarta parte de la piña. Pero unos 60 gramos también de piña. Así es. No crean que por tomar mucho más de este jugo van a ver mejores resultados. El cuerpo absorbe lo que necesita y cualquier exceso lo elimina. No vayan a cometer el error que yo cometí. Creo que les comenté en algún video sobre el jugo de api y piña en mi época cuando tenía bastante sobrepeso y no sabía nada de nutrición. Así es que no vayan a tomar este jugo en exceso tampoco porque igual un exceso de azúcar, aunque sea fructosa, especialmente si es fructosa, va a ser perjudicial. Ya, otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que este jugo no es que es milagroso. Obviamente con una buena alimentación te va a ayudar bastante a la producción de colágeno. Claro, esto ayuda a la parte de la producción de colágeno pero tiene que también eliminar los alimentos que son agresores, ¿no? Obviamente si tu alimentación es muy alta en azúcar, muy alta en arroz blanco, muy alta en harinas blancas, vas a dañar a tu piel igual y tienes que tener la parte que te ayuda a la producción de colágeno a través de este jugo pero obviamente limpiar tu alimentación, mejorar tus hábitos para que todo trabaje en conjunto y cuando llegues a 38 años no tengas ni una arruga así como yo. Ok, entonces aquí vamos a poner la espinaca. Yo sé que me van a poner en los comentarios que ninguna arruga pero muchas canas. Y las canas no tienen nada que ver con el colágeno, les digo, por si acaso. Ok. Y el siguiente ingrediente. Ok, y aquí tenemos los que van a regenerar. Ahora, tenemos otro ingrediente que va a proteger. Este ingrediente te va a ayudar a la protección de tejidos y órganos. ¿Cuál es ese ingrediente? Es la hierbabuena. Tiene alto contenido de flavonoides, entonces te va a ayudar a la protección de todo lo que es ADN, tejidos, músculos y a producir más colágeno. O sea que todo esto es una bomba de colágeno. Así es. Y aparte falta el último, que es el mejor. ¿Lo disolvemos o lo agregamos así nomás? Bueno, esto es gelatina sin sabor o grenetina, la conocen también, sin azúcar obviamente. Así que esto lo vamos a diluir en un poquito de agua, pero tiene que estar agua bien, bien caliente. Así que lo que primero creo que deberíamos hacer, para que tenga una buena consistencia, es mezclar todo esto. Así es. Y luego cuando diluyamos la grenetina o gelatina, como le digan en su país, cuéntame en los comentarios cómo le dicen en tu país, en el poquito de agua la vamos agregando poco a poco mientras se mezcla. Para mí la piña ya es suficiente, ¿no? Pero si te gusta un poco más de dulce puedes agregar Stevia Planeta Fit, la encuentras en Planeta.c, te dejo el link en la descripción y el link en pantalla. ¿Qué hacemos? ¿Agregamos Stevia o lo probamos así nomás? Yo lo quiero así nomás. Ok. Me trajeron mi café Keto, esto es un batido Keto con proteína. Pero está bueno. A ver, vamos a diluir entonces la gelatina aquí. Así es. El motivo por el que utilizamos la gelatina sin sabor lo explicamos en el video del batido con más colágeno en el mundo. Está disuelto. Ahora, préndelo ahí. Mira, hasta cogió un color diferente ahí con la gelatina. Y no lo quiero tomar caliente, así es que le vamos a poner hielo, pero el hielo se nos derritió. Es el que más tiene que ver más. Sí, sí. Ahí está. Siempre me preguntan qué licuadora es la que utilizo o es la licuadora Vitamix. La pueden encontrar en adrianyepes.com slash recomendados y ahí hay los links de Amazon para que puedan ver exactamente cuál es. Les digo, yo no he probado esta receta. Es que, vamos a ver. Súper rico. Te cae ese saborcito de la hierbabuena. Está buena. Sí, sí. Este es para incluirlo. Es que yo lo voy a tomar post-entrenamiento. Ya. Se siente súper refrescante. Muy aparte del hielo y todo. Se siente súper refrescante. Yo te recomendaría que si estás en un plan de pérdida de peso, lo incluyas solamente una vez en el día. Y de preferencia después de una actividad física. Por ejemplo, yo lo voy a hacer post-entrenamiento. Yo llevo una Keto modificada, mi Keto modificada. Me encanta. Y sin lugar a dudas, si te tomas esto, vas a ver que tu piel va a estar más firme, tersa y joven. Más las indicaciones que les dimos previamente. Exacto. Y ahora te compartiré cuáles son los minerales esenciales necesarios y cuál de ellos es el que más colágeno produce. El manganeso apoya la producción saludable de colágeno. La proteína de colágeno contiene prolina, un aminoácido que ayuda a dar forma a sus fibras. Y el manganeso activa las enzimas que tus células utilizan para producir prolina. Tu dieta debe incluir una pequeña cantidad de manganeso diariamente. El Instituto de Medicina recomienda de 1.8 miligramos para las mujeres y 2.3 miligramos para los hombres. Las nueces, espinacas, chocolate negro y la matcha son alimentos altos de manganeso que te ayudarán a obtener lo que necesitas. El cobre también juega un papel importante en la producción de colágeno. Activa una enzima llamada lisiloxidasa que es necesaria para la moderación del colágeno. La lisiloxidasa activa las fibras de colágeno con otras fibras de apoyo ayudando a formar el andamiaje que sostiene sus tejidos. Debido a su papel en la producción de colágeno, el cobre mantiene sanos los huesos, el corazón y los vasos sanguíneos. De acuerdo al Instituto de Medicina debes consumir 900 microgramos de cobre al día. Los anacardos, las ostras, el cangrejo y las semillas de girasol contienen cantidades considerables de cobre. Y una porción de hígado de res proporciona toda la ingesta diaria recomendada. Estos minerales son importantes para la producción de colágeno. Sin embargo, existe uno que es clave para mantener a tus tendones, cartílagos, huesos, piel y cabello en condiciones óptimas. Y que además te ayuda a regular tu sistema inmunológico, mejorar la memoria y el aprendizaje, tratar la gripe, sanar heridas, reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la edad y la fertilidad. A lo largo del video te enseñaré cómo funciona, cuánto de este mineral necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerlo. Este mineral es un nutriente esencial, lo que significa que tu cuerpo no puede producirlo ni almacenarlo. Por esta razón debes obtener un suministro constante a través de tu dieta. Es necesario para numerosos procesos en tu cuerpo incluyendo expresión génica, reacciones enzimáticas, función inmune, síntesis de proteína, síntesis de ADN, curación de heridas, crecimiento y desarrollo. Se encuentra naturalmente en una amplia variedad de alimentos de origen vegetal y animal. El zinc es tan importante que a menudo los alimentos que no contienen este mineral de manera natural, como los cereales de desayuno, las barras de refrigerios y las harinas para hornear, a menudo se enriquecen pobremente con formas sintéticas de zinc. Debido a su papel en la función inmunológica, el zinc también se añade a algunos aerosoles nasales, pastillas y otros tratamientos naturales contra el resfriado. Además, es un mineral vital que tu cuerpo utiliza de innumerables maneras. De hecho, el zinc es el segundo oligoelemento más abundante en tu cuerpo después del hierro y está presente en cada célula. Es necesario para la actividad de más de 300 enzimas que ayudan en el metabolismo, la digestión, la función nerviosa y muchos otros procesos. Este mineral también es fundamental para la salud de la piel, la síntesis del ADN y la producción de proteínas. Es más, el crecimiento y desarrollo del cuerpo depende del zinc debido a su papel en el crecimiento y la división celular. También es necesario para sus sentidos del gusto y el olfato debido a que una de las enzimas cruciales para el sabor y el olor adecuados depende de este nutriente. Una deficiencia de zinc puede reducir tu capacidad de sabor u olor. El zinc sirve como cofactor para la producción de colágeno, lo que significa que activa proteínas esenciales para la síntesis del colágeno. También activa una proteína llamada colagenasa que permite que tus células remodelen el colágeno durante la cicatrización de las heridas. Las investigaciones demuestran que el zinc tiene numerosos beneficios para la salud. El zinc ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte debido a que es necesario para la función de las células inmunitarias y la señalización celular. Una deficiencia puede llevar a una respuesta inmunitaria debilitada. Los suplementos de zinc estimulan determinadas células inmunitarias y reducen el estrés oxidativo. Por ejemplo, una revisión de 7 estudios demostró que entre 80 y 90 miligramos diarios de zinc pueden reducir la duración del resfriado común hasta en un 33%. Además, los suplementos de zinc reducen significativamente el riesgo de infecciones y promueven la respuesta inmunológica en los adultos mayores. El zinc se utiliza comúnmente en los hospitales como tratamiento para quemaduras, ciertas úlceras y otras lesiones cutáneas. Debido a que este mineral juega un papel crítico en la síntesis de colágeno, la función inmunológica y la respuesta inflamatoria es necesario para la curación adecuada. De hecho, tu piel contiene una cantidad relativamente alta, alrededor del 5% del zinc de tu cuerpo. Mientras que una deficiencia de zinc puede retrasar la cicatrización de la herida, la suplementación con este puede acelerar la recuperación en personas con heridas. Por ejemplo, en un estudio de 12 semanas en 60 personas con pie diabético, aquellos tratados con 200 miligramos de zinc al día experimentaron reducciones significativas en el tamaño de la úlcera en comparación con un grupo de placebo. El zinc puede reducir significativamente tu riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como la neumonía, la infección y la degeneración macular relacionada con la edad. También puede aliviar el estrés oxidativo y mejorar la respuesta inmunológica al aumentar la actividad de las células T. Los adultos mayores que se complementan con zinc experimentan una mejor respuesta a la vacunación contra la influenza, un menor riesgo de neumonía y un mayor rendimiento mental. De hecho, un estudio determinó que 45 miligramos por día de zinc pueden disminuir las tasas de infección en adultos mayores en casi un 66%. El acné es una enfermedad común de la piel que se estima que afecta hasta el 9.4% de la población mundial. El acné es provocado por la obstrucción de las glándulas productoras de aceite, las bacterias y la inflamación. Los estudios sugieren que tanto los tratamientos tópicos como los orales con zinc pueden tratar eficazmente el acné al reducir la inflamación, inhibir el crecimiento de la bacteria P. acnes y suprimir la actividad de las glándulas oleosas. Las personas con acné tienden a tener niveles más bajos de zinc. Por lo tanto, los suplementos pueden ayudar a reducir los síntomas. El zinc disminuye el estrés oxidativo y reduce los niveles de ciertas proteínas inflamatorias en tu cuerpo. El estrés oxidativo conduce a la inflamación crónica, un factor que contribuye a una amplia gama de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, el cáncer y el deterioro mental. En un estudio en 40 adultos mayores, aquellos que tomaron 45 miligramos de zinc al día experimentaron mayores reducciones en los marcadores inflamatorios que en un grupo placebo. ¿Cómo saber si te falta zinc? Aunque la deficiencia severa de zinc es rara, puede ocurrir en personas con mutaciones genéticas poco comunes, lactantes cuyas madres no tienen suficiente zinc, personas con adicciones al alcohol y cualquier persona que tome ciertos medicamentos inmunosupresores. Los síntomas de la deficiencia severa de zinc incluyen retraso en el crecimiento y desarrollo, madurez sexual, erupciones cutáneas, diarrea crónica, cicatrización deficiente de heridas y problemas de comportamiento. Las formas más leves de deficiencia de zinc son más comunes especialmente en niños de los países de desarrollo, donde las dietas a menudo carecen de nutrientes importantes. Se estima que alrededor de 2 mil millones de personas en todo el mundo tienen una deficiencia de zinc debido a una ingesta alimentaria inadecuada. Debido a que la deficiencia de zinc daña tu sistema inmunológico, se cree que la deficiencia de este mineral causa más de 450 mil muertes en niños menores de 5 años cada año. Aquellos en riesgo de deficiencia de zinc incluyen personas con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn, vegetarianos y veganos, mujeres embarazadas y lactantes, los bebés que son ya mayores y que son alimentados exclusivamente con leche materna, personas con anemia, personas que están desnutridas, incluyendo aquellas con anorexia o bulimia, personas con enfermedad renal crónica y aquellos que abusan del alcohol. Los síntomas de la deficiencia leve de zinc incluyen diarrea, disminución del cabello, disminución del apetito, trastornos del estado de ánimo, piel seca, problemas de fertilidad y problemas con cicatrización de heridas. La deficiencia de zinc es difícil de detectar usando pruebas de laboratorios y esto se debe al estricto control que tiene tu cuerpo sobre los niveles de zinc. Por lo tanto puede ser deficiente incluso si las pruebas indican niveles normales. Muchos alimentos de origen animal y algunos vegetal son naturalmente ricos en zinc, lo que facilita a la mayoría de las personas el consumo de cantidades adecuadas. Los alimentos más altos en zinc incluyen mariscos, entre ellos ostras, cangrejos, mejillones, langostas y almejas, carne de ternera, cerdo, cordero y bisonte, pavo y pollo, pescados como la platija, sardina, salmón y lenguado, legumbres como los garbanzos, lentejas, frijoles negros, frijoles rojos, nueces y semillas, leche, yogur y queso, huevos y ciertas verduras como las setas u hongos, col rizada, guisantes, espárragos y remolacha verde. Si te gustaría que hagamos otra receta para aumentar la producción de colágeno con estos ingredientes deja un like en este video. Los productos de origen animal como la carne y los mariscos contienen grandes cantidades de zinc en una forma que tu cuerpo absorbe fácilmente. Ten en cuenta que el zinc se lo encuentra en las fuentes vegetales como las leguminosas y los granos enteros, se absorbe de manera menos eficiente debido a otros componentes vegetales que inhiben la absorción. Así como una deficiencia de zinc puede causar complicaciones de salud, la ingesta excesiva también puede provocar efectos secundarios negativos. La causa más común de la toxicidad del zinc es el exceso de zinc suplementario que puede causar síntomas agudos y crónicos. Los síntomas de toxicidad incluyen dosis y vómitos, pérdida de apetito, diarrea, cólicos abdominales, dolores de cabeza, disminución de la función inmunitaria, disminución de los niveles de colesterol HDL y adicionalmente ingerir demasiado zinc también puede causar deficiencias de otros nutrientes. Por ejemplo, la ingesta crónica alta de zinc puede interferir con la absorción de cobre y hierro. Incluso se han reportado reducciones en los niveles de cobre en personas que consumen solo dosis moderadamente altas de zinc, alrededor de 60 mg por día durante 10 semanas. Para evitar el consumo excesivo mantente alejado de los suplementos de zinc en altas dosis a menos que te lo recomienda un médico. La ingesta diaria recomendada es de 11 mg para los hombres adultos y de 8 mg para las mujeres adultas. Las mujeres embarazadas y lactantes deben consumir 11 y 12 mg al día respectivamente. Combina ingredientes ricos en cobre, manganeso y zinc para apoyar la producción saludable de colágeno. Mezcla nueces, anacardos y almendras para un bocadillo lleno de minerales. Asegúrate también de incluir verduras y frutas en tus comidas para obtener un colágeno saludable. Ya que estos alimentos contienen vitamina C que también ayudan a la producción de colágeno. Una ensalada de espinaca y pimientos rojos coronada con ostras al vapor y frutos secos hace un almuerzo abundante que también mantiene saludable la producción de colágeno. Hoy vamos a preparar el jugo que más colágeno produce y todo es gracias al ingrediente que te mencioné hace un momento. Yo sé que te va a resultar raro, pero es sumamente efectivo, comprobado por estudios, comprobado por nosotros, así es que va a funcionar. Dale una oportunidad, porque tal vez cuando te mencionemos cuál es, vas a decir, pero cómo, esto en un jugo va a saber raro. Pero no, ya hicimos la prueba y es delicioso, realmente quedó riquísimo ese jugo. Bueno, la verdad tiene un sabor agradable. Al principio, cuando Adrián estaba haciendo el experimento, me dio a probar con ciertas frutas y yo me quedé como que tiene un sabor a algo, pero no sé a qué. Pero le atinamos con la fruta ideal para que no tengas ningún malestar o una sensación rara de que este ingrediente puede prepararse con estas opciones. Claro. Ya vas a ver más adelante cuál es el ingrediente, por decirlo así... El ingrediente especial. Especial. Claro. Claro, mira. Como siempre, lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar alimentos que tengan nutrientes, que trabajen en conjunto para potenciar el efecto de ellos. Muchas veces se absorben de mejor manera o simplemente sabemos que tales nutrientes son necesarios para funciones específicas. En este caso, producción de colágeno y elastina para mejorar la calidad de la piel, evitar flacidez y todos esos beneficios tan increíbles. Así es que, sin más preámbulo, vamos uno por uno con los ingredientes y mencionando brevemente lo que tienen y por qué ayudan. El primer ingrediente que vamos a colocar son dos mandarinas. Como podrán recordar, en un video anterior mencionábamos que la vitamina C con el colágeno ayuda a tener mejor absorción. Claro. Entonces, ahorita vamos a utilizar mandarinas. Si es que esta fruta se llama diferente en tu país, ponla en los comentarios. Ajá. Oye, ¿esas mandarinas tienen semillas? No. 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 Son especiales. Claro, porque si les ponemos las semillas va a tener un sabor amargo. No, pues es que si son mandarinas con semillas prefiero que la aplasten, que saquen el zumo o sino que la pongan en un extractor. Extractor. Claro, pero ahí se pierde un poco la fibra. Sí. Y realmente sí me gustaría mantener la fibra porque le da una textura chévere. Entonces hay que tratar que sean sin semillas. Sin semillas o lo remueves la semilla. Si estás haciendo una dieta cetogénica, puedes incluir esto, pero en la porción probablemente sería entre 50 a 60 gramos. Ok. Para que no te pases de los carbohidratos. No vas a tomar esto durante tus horas de ayuno. O sea, si es ayuno intermitente, lo vas a tomar después. El siguiente ingrediente que vamos a colocar es la zanahoria. Como habrán escuchado anteriormente, quería aprovechar toda la fibra. Entonces dejamos la cáscara de la zanahoria. Vamos a poner dos unidades. Bueno, sí, son dos unidades pequeñas. Probablemente ya saben esto, la zanahoria es una excelente fuente de betacaroteno. Muy buena para la piel. Además, la zanahoria combina bastante bien con todo este tipo de cítricos. Probablemente han probado jugo en el anja con zanahoria. En el anja con zanahoria y veterábola saben hacer. Y es riquísimo. Es súper bueno y un montón de nutrientes ahí. Con mandarina increíblemente salen mejor. Ya van a ver cuando lo prueben. El siguiente ingrediente va a ser hierbabuena. ¿Qué tenés tú con la hierbabuena? Es que es rica. La verdad me gusta, en los jugos me gusta. Tiene un sabor diferente. O sea, no es que tenga un sabor fuerte. La gente obviamente ya debe haber probado en algunos videos. Han de haber visto algunas recetas que le colocamos hierbabuena. No, sí, en verdad han quedado bien las recetas con hierbabuena. Pero sí, puedes poner meta también. Todos los vegetales de hoja verde son ricos en clorofila. Y la clorofila es un precursor sumamente necesario para la producción de colágeno. Normalmente suelen utilizar espinaca o cal en este tipo de batidos, col rizada. Pero si tú pones hierbabuena tienes el beneficio de la clorofila. O menta también. Pero el sabor mejor e increíblemente. Porque hicimos pruebas con todo eso. Hicimos pruebas con espinaca, con col rizada. No estaba tan bueno. Pero con hierbabuena y menta es espectacular. Hay personas que han dicho en los videos, en este caso en el video de la dieta. Que sí, que Lorena puede comer carbohidratos. O Lorena puede llevar una dieta más fácil porque no es mamá. O porque no tiene hijos. Porque salieron ciertos comentarios. Pero la verdad, no necesariamente debes de... No es que, ay, no tienes hijos por eso puedes hacer dieta. Ay, no tienes, no trabajas entonces puedes hacer tal cosa. O eres divorciado o divorciada. Entonces por eso puedes hacer, puedes mantenerte. Es algo de constancia, es algo que una persona se propone llegar a un objetivo y lo puede lograr. Muy aparte de eso, no hay que poner peros. Porque si hubieran peros, por Nico, por las cosas que tienes que hacer aquí, no lograrías nada. Definitivamente siempre van a haber peros. El tema es que tienes que ver tú cómo solucionar esos peros. Entonces, entiendo que mucha gente no tiene tiempo para dedicarle tanto tiempo a la cocina. ¿Qué es lo que haces? No haces un plan de cinco comidas, haces un plan de tres comidas, haces ayuno intermitente. Ves la forma. No tengo plata para comprar las cosas. Nosotros hicimos un video en el que hablábamos sobre cuál es la dieta más económica. Una dieta bastante económica en la que reemplazas ciertas proteínas animales por proteínas vegetales. Entonces ves la forma. Hay diferentes caminos para llegar a un mismo objetivo, para llegar al mismo lugar. Lo que tienes que ver tú es con la información que obtienes, cómo hacerlo trabajar. Pero si tú ya decidiste, no, esto no es para mí, no lo vas a lograr. Y eso es con cualquier cosa en la vida. Definitivamente es cualquier cosa. A todos nos pasa, creo yo, que en algún momento sabes que tienes que hacer algo, pero no tienes ganas de hacerlo. Ya sea que estés cansado, que tengas problemas, lo que sea. Pero si te empujas a hacerlo, cumples, eres responsable. Y simplemente es un momento. Yo creo que la vida es momentos. Que tienes que entender que muchas veces como te sientes en el momento no es como te vas a sentir a largo plazo. Y hay personas que vienen a consultas con nosotros. Dicen, no, es que me siento de esta manera, deprimido, o sin ánimo, o perdí la motivación. Pero se sienten así por un periodo corto de tiempo. Y piensan que se van a sentir así todo el tiempo. Y no es así. Y créanme que van a ver resultados en el momento que menos esperan. Y más pronto. Porque la gente se estresa mucho y las dietas no funcionan. Y se estresan aún más. Ya. Pero si ya llevan algo un poquito más organizado, le meten más empeño y más ganas. Entonces créanme que van a tener los mejores resultados. Claro. Ahora sí, el último ingrediente. Y ya saben. No me juzguen antes de probarlo. Porque quedó rico. Esto es caldo de hueso. Boom broth. Sí. Normalmente eso es como una sopita salada. Pero si no le pones sal a la preparación que te voy a poner en pantalla. Porque alguna vez ya lo hicimos. Vamos a colocar en la olla dos litros de agua. Ahora vamos a poner los huesos de res. Sí, estamos utilizando hueso de res por un motivo muy importante. Este es el animal que tiene un contenido de grasa saturada mayor. Ahora lo vas a cocinar en 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Por 24 horas. Vas a ver la cantidad de colágeno que tiene esto. Porque una vez que lo preparemos no lo vamos a beber inmediatamente. Sino que lo vamos a poner en frío. Sí. Y vas a ver cómo va a quedar una vez frío. Para que sepas la cantidad de colágeno realmente que tiene esto acá. Nuestro caldito de hueso. Caldo de hueso. Bueno, ya sabes. La preparación exactamente como lo que te dejé en pantalla. Pero no le pones sal. La verdad no sabe a nada. Es un sabor simple. Claro, es un sabor neutro. Y como le vamos a agregar a stevia. Normalmente a las personas que no les gusta la stevia. Si el eritritol les parece bastante bueno. Porque sabe prácticamente igual que el azúcar. Pero en cambio aquí. En esta receta probé con eritritol y con stevia. Y con las gotas de stevia supo mejor. Ola soft. No, mentira. Qué espesito. Quiero enseñarles. Así es que vamos a ponerlo en la refrigeradora. Llego un paso en la refri y el otro te lo podes tomar. Bueno, a Lorena se le ocurrió, como salió bastante, que pongamos uno en el refrigerador y otro que lo probemos así. Así es que eso lo vamos a hacer. A ver, hagámoslo frappeado. Ya. Con la mandarina. Con hierbabuena. Esto en realidad está riquísimo. Y yo sé que no me van a creer. Así es que lo que voy a hacer es, como hoy día está visitándonos mi hijo Nico, le voy a pedir que venga y pruebe. No sabe qué tiene. Está jugando porque no está escuchando. Para ver qué tal. Hijo. Quiero que pruebes este jugo que acabamos de hacer y nos digas 100% honesto si te gusta o no te gusta. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. Sí. ¿Quieres que te diga los ingredientes? Sí. A ver, tiene mandarina. ¿La mandarina te gusta? Sí. ¿Zanahoria? ¿La zanahoria te gusta? Sí. ¿Tiene hierbabuena? No la he probado. Bueno, ya la probaste ahorita. Y tiene caldo de hueso. Nunca la he probado. ¿Sentiste que sabía sopa al jugo o no? No. ¿Sopa de carne? No. ¿No le sabe sopa de carne? No. ¿Sabía salado o dulce? Sabía... Dulce. Dulce. Ok. Gracias por venir. Un abrazo. Lo cambiamos del vaso a este recipiente para que se pueda apreciar mejor. Miren la cantidad de colágeno que tiene este jugo. Para que se haya hecho así, tan sólido, solo con refrigerarlo. Prueba. Pero tiene una textura muy diferente. Cremosa. Porque obviamente el caldo de hueso, al momento que se congela, queda como que esa grasita. Y eso es así, es cremoso, no es tanto... No, también tiene un poquito de grasa. ¿Y el sabor? ¿Está rico? Sí. Está de hierbabuena. Ya sea que utilizan el tipo o cantidad incorrecta de colágeno o simplemente lo mezclan con la bebida equivocada, la mayoría está desperdiciando su dinero al no conocer la información que te compartiré el día de hoy. Te enseñaré el tipo de colágeno que debes tomar, la cantidad mínima que debes usar y al final del video te diré con qué debes mezclarlo para ver los mejores resultados. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. El colágeno es una proteína abundante en tu cuerpo y que también se encuentra en numerosos animales. Sirve como uno de los principales bloques de construcción en la piel, huesos, tendones, ligamentos, músculos y vasos sanguíneos. En particular, esta proteína también está muy extendida como complemento y aditivo alimentario. Es más, ha ido ganando popularidad en la industria cosmética como un remedio potencial para reducir los efectos del envejecimiento de la piel. El colágeno bovino se asocia con varios beneficios para la salud, incluyendo el alivio de la artritis, la mejora de la salud de la piel y la prevención de la pérdida ósea. El colágeno es producido naturalmente por tu cuerpo, pero también puede obtenerse de alimentos y suplementos. La mayoría de los suplementos se derivan de una variedad de fuentes animales y vegetales, las más comunes de las cuales son los animales bovinos, los cerdos y las especies marinas como los peces, las medusas y las esponjas. Las fuentes menos comunes incluyen levaduras y bacterias modificadas genéticamente. Las especies bovinas incluyen el yak, el antílope, el bisonte, el búfalo de agua y las vacas. Pero el colágeno bovino proviene principalmente de las vacas. Para hacerla, los huesos de la vaca u otros subproductos del ganado se hierven en agua. Después de extraer el colágeno, se seca y se pulveriza para formar un suplemento. Existen más de 20 tipos de colágeno en tu cuerpo, cada uno con una función específica. Los principales tipos de colágeno son el 1, el 2, el 3 y el 4. Los suplementos de colágeno proporcionan diferentes tipos dependiendo de su fuente. Se ha descubierto que el colágeno bovino aumenta el colágeno de los tipos 1 y 3, mientras que el colágeno marino aumenta los tipos 1 y 2, aunque en menor medida. El colágeno en tu piel está compuesto principalmente de colágeno tipo 1 y 3, lo que significa que el colágeno bovino puede ser especialmente útil para reducir las arrugas, promover la elasticidad y aumentar la humedad de la piel. Mientras tanto, el colágeno marino puede mejorar los cartílagos. El colágeno marino es relativamente nuevo. Sin embargo, la investigación ha mostrado beneficios prometedores para la salud en regeneración del tejido óseo y la protección contra la radiación UV y la cicatrización de heridas. Con esto ya te puedes dar cuenta, dependiendo del motivo por el cual tomas colágeno, cuál sería la mejor versión para ti. El colágeno bovino tiene muchos beneficios para la salud. A medida que envejeces, la producción de colágeno de tu cuerpo disminuye y puede causar muchos problemas de salud, incluyendo problemas óseos, articulares y cutáneos. Otros factores también afectan la producción de colágeno. Por ejemplo, las personas que fuman comen muchos carbohidratos azucarados o refinados o están expuestos en exceso a la luz solar. Esto quiere decir por más de 4 horas al día. También están en riesgo de disminuir la producción de colágeno. Y es aquí donde los suplementos de colágeno bovino pueden ayudarte a contrarrestar los efectos de los niveles más bajos de colágeno. Además, también puede aliviar los síntomas de la osteoartritis, que es un tipo común de artritis causada por la desintegración del cartílago protector en los extremos de los huesos. Esta puede causar dolor y rigidez en las manos, rodillas y caderas y en otras partes del cuerpo. Toma como ejemplo este estudio de 13 semanas en 30 personas con osteoartritis que afectaban específicamente las rodillas. Los que recibieron 5 gramos de colágeno bovino dos veces al día experimentaron mejorías en los síntomas. Varios estudios han demostrado que los péptidos de colágeno o suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir arrugas y la sequedad. Por ejemplo, en este estudio las mujeres que tomaron un suplemento que contiene 5 gramos de colágeno durante tan solo 8 semanas experimentaron menos sequedad de la piel y en aumento significativo en la elasticidad de la piel en comparación con los que no tomaron el suplemento. Otro estudio encontró que las mujeres que tomaron una bebida mezclada con un suplemento de colágeno diariamente durante 12 semanas experimentaron una mayor hidratación de la piel y una reducción significativa en la profundidad de las arrugas. Déjame un comentario para enviarte un link con un protocolo que hemos hecho con Lorena para ayudarte a reducir las arrugas y mejorar la elasticidad de la piel. Los efectos reductores de arrugas de los suplementos de colágeno se han atribuido a su capacidad para estimular a tu cuerpo a producir colágeno por sí mismo. Además, tomar estos suplementos puede promover la producción de otras proteínas que ayudan a estructurar la piel incluyendo la elastina y la fibrilina. También existen muchas afirmaciones anecdóticas de que los suplementos de colágeno son útiles para prevenir el acné y otras enfermedades de la piel pero realmente éstas no están respaldadas por evidencia científica aunque esto no quiere decir que no funcionen para ello. El colágeno ayuda a mantener la integridad de tu cartílago que es el tejido parecido al caucho que protege a tus articulaciones. A medida que la cantidad de colágeno en tu cuerpo disminuye a medida que envejeces tu riesgo de desarrollar trastornos articulares degenerativos como la osteoartritis aumenta. Algunos estudios han demostrado que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a mejorar los síntomas de la osteoartritis y reducir el dolor articular en general. En este estudio, 73 atletas que consumieron 10 gramos de colágeno al día durante 24 semanas experimentaron una disminución significativa en el dolor articular mientras caminaban y descansaban en comparación con el grupo que no lo tomó. En otro estudio, los adultos tomaron 2 gramos de colágeno al día durante 70 días. Los que tomaron colágeno tuvieron una reducción significativa en el dolor articular y fueron más capaces de realizar actividad física que los que no lo hicieron. Se cree que el colágeno suplementario puede acumularse en el cartílago y estimular sus tejidos para producir colágeno. Tus huesos están hechos principalmente de colágeno, lo que les da la estructura y ayuda a mantenerlos fuertes. La gente piensa que es de calcio, pero realmente es colágeno. A medida que el colágeno en tu cuerpo se deteriora, la masa ósea también lo hace. Esto puede conducir a afecciones como la osteoporosis, que se caracteriza por una baja densidad ósea y está relacionada con un mayor riesgo de fracturas óseas. Este estudio encontró resultados similares en 66 mujeres que tomaron 5 gramos de colágeno diariamente durante 12 meses. Las mujeres que tomaron el colágeno tuvieron un aumento de hasta un 7% en su densidad mineral ósea en comparación con las mujeres que no consumían colágeno. Estos resultados son verdaderamente prometedores, pero se necesitan más estudios en humanos antes de poder confirmar el papel de los suplementos de colágeno en la salud ósea. Entre el 1 al 10% del tejido muscular está compuesto de colágeno. Esta proteína es necesaria para mantener tus músculos fuertes y funcionando correctamente. Los estudios sugieren que los suplementos de colágeno ayudan a aumentar masa muscular en personas con sarcopenia, la pérdida de masa muscular que ocurre con la edad. En un estudio, 27 hombres tomaron 15 gramos de colágeno mientras participaban en un programa de ejercicios durante 12 semanas. En comparación con los hombres que hacían ejercicio pero no tomaban colágeno, ganaban significativamente más masa muscular y fuerza. Los estudios han sugerido que tomar colágeno puede promover la síntesis de proteínas musculares como la creatina y también pueden estimular el crecimiento muscular después del ejercicio. Así es que ya sabes, a ponerle colágeno hidrolizado a tu batido post-entrenamiento. Los investigadores han teorizado que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a reducir el riesgo de afecciones relacionadas con el corazón. El colágeno proporciona estructura a las arterias, los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Sin suficiente colágeno, las arterias pueden debilitarse y volverse frágiles. Esto puede llevar a la aterosclerosis, una enfermedad caracterizada por el estrechamiento de las arterias. Tiene el potencial de provocar un ataque al corazón y un derrame cerebral. En este estudio, 31 adultos sanos tomaron 16 gramos de colágeno al día durante 6 meses. Al final, habían experimentado una reducción significativa en las medidas de rigidez arterial en comparación con antes de comenzar a tomar un suplemento de colágeno. Además, aumentaron sus niveles de colesterol HDL, que es el bueno, en un promedio del 6%. El HDL es un factor importante en el riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo la aterosclerosis. El colágeno se encuentra en los tejidos conectivos de los animales. Por lo tanto, los alimentos como la piel de pollo, la piel de cerdo, la carne de res y el pescado son fuentes de colágeno. Los alimentos que contienen gelatina, como el caldo de hueso, también proporcionan colágeno. La gelatina es una sustancia proteica derivada del colágeno después de su cocción. El colágeno de los alimentos se descompone en aminoácidos y péptidos individuales mediante enzimas digestivas. El colágeno en los suplementos ya ha sido descompuesto o hidrolizado, razón por la cual se cree que se absorbe más eficientemente que el colágeno en los alimentos. Actualmente no hay muchos riesgos conocidos para tomar suplementos de colágeno. Sin embargo, algunos suplementos se fabrican a partir de alergenos alimentarios comunes, como el pescado, los mariscos y los huevos. Las personas con alergias a estos alimentos deben evitar el suplemento de colágeno hechos con estos ingredientes para prevenir alguna reacción alérgica. Los dos tipos principales de suplementos de colágeno bovino son la gelatina y el colágeno hidrolizado, que difieren principalmente en cómo se usan. La gelatina es colágeno cocido. Típicamente viene en forma en polvo y se usa mucho en postres, ya que hace que los líquidos se gelifiquen. Puedes consumir colágeno bovino si comes gelatina, salsa, natillas u otros alimentos que contengan este aditivo. Por otro lado, el colágeno hidrolizado es colágeno que se ha descompuesto en proteínas más pequeñas, las cuales son más fáciles de absorber por el cuerpo. Este es muy conveniente y se puede añadir fácilmente a diferentes líquidos calientes o fríos. Más adelante te diré cuáles son las mejores opciones. El colágeno hidrolizado se puede encontrar en varias formas, incluyendo polvos, tabletas y cápsulas. Sin embargo, las dosis en tabletas y cápsulas son normalmente eficientes, por lo que el polvo suele ser una mejor opción. Si deseas utilizar colágeno en tu rutina de belleza, múltiples cremas faciales y corporales incluyen esta proteína en sus fórmulas debido a sus beneficios potenciales para la salud. Como has podido ver, la mejor opción para la mayoría de personas será un suplemento de colágeno bovino hidrolizado y en polvo. Puedes encontrar una opción con estas características en adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción. La cantidad recomendada es de 10 gramos al día si eres sedentario y 20 gramos al día si eres activo o quieres ayudar a corregir la piel flácida. Puedes mezclarlo en varias bebidas como agua, café, jugo de fresa o batidos. También se puede agregar a productos horneados y dulces como panquecas, crepes, pudín, yogur, pasteles y brownies. Y también lo puedes utilizar para preparar gelatina o gomitas. Pero lo que definitivamente debes hacer para potenciar el efecto regenerativo del colágeno es combinarlo con un gramo de vitamina C pura y tiene que ser la versión sin azúcar. Las presentaciones de colágeno hidrolizado que ya vienen con vitamina C u otros compuestos incluidos no suelen ser una buena opción. Ya que por lo general si te fijas en la parte de atrás de los ingredientes contienen un máximo de 100 miligramos y esto simplemente no es suficiente. La mascarilla que más colágeno produce. Y esta de aquí si los voy a dejar totalmente con Lorena porque ella aparte de ser nutricionista, ¿qué eres? La parte estética, soy nutricionista y esteticista. Así es, así es que nos va a compartir todos sus conocimientos y experiencia para poder hacer en este video una mascarilla que trabajan los ingredientes en sinergia. Y realmente me sorprendió cuando me enseñó el resultado final porque si notas una diferencia inmediatamente después y aparte la forma en la que se unen estos ingredientes hace que hace una mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla es? Mascarilla hidroplástica. Una mascarilla hidroplástica. Si no sabes lo que es eso ya lo vas a saber. Ahora hay algo que quería conversarles. Porque aquí estamos en confianza, ya tenemos algunos años conversando y es importante ser transparentes y claros con las cosas. Hubo alguien, no sé si tuviste ese comentario, creo que sí, que nos decía que por qué estábamos vendiendo tantas cosas que solamente nos estábamos enfocando en plata. Aquí no solamente trabajamos los dos. ¿Cuántas personas estamos en el equipo? Sí, que son unas 10 personas. Somos 10 personas. Y cada persona nos aporta algo diferente. Tiene años de estudios y experiencia. Y obviamente eso requiere de pagar sueldos y nosotros tenemos que cubrir eso de alguna manera. La monetización de YouTube es mínima. Eso no nos alcanza para nada realmente. La forma en la que nosotros financiamos el canal inicialmente fue con los ingresos de nuestras asesorías como empresa que asesoramos en nutrición y para fitness. Y por eso es que hemos ido añadiendo productos de calidad porque realmente son productos de calidad lo que estamos buscando para que suplan una necesidad. Y ese es el motivo por el que estamos añadiendo más cosas. Aparte, si alguna vez estás en un plan nutricional con nosotros, sabes que nuestra metodología no es tenerte encadenado a nosotros toda la vida y mandarte una dieta específica limitada cada cierto tiempo, que es lo que hace la mayoría de las personas. Sino que nosotros en el proceso te enseñamos a comer. Sí, te mandamos la dieta pero también te enseñamos a comer, te enseñamos a reemplazar. Así es que las personas que entran a los programas con nosotros probablemente entran a dos o tres programas, luego ya aprenden y van por sí mismos en ese estilo de vida. Entonces, nosotros sabíamos desde un comienzo que no es un estilo de negocio sostenible pero queremos hacer algo diferente. Y la forma en la que nos financiamos o nos estamos financiando actualmente es justamente a través de la venta de estos productos. Entonces, sin más preámbulos, yo sé que fue un poco largo pero vale la pena conversar. Nunca tenemos la oportunidad de conversar. Por lo general hacemos videos muy de información, y esto es chévere al menos para mí. ¿Qué tal para ti? Bueno, ahora sí, vamos con la receta de la mascarilla. ¿Vas a preparar primero la mascarilla o qué hay que hacer? Bueno, ahorita voy a preparar la piel. O sea, no es que va a ser una limpieza profunda sino que vamos a limpiar un poquito, exfoliar para que pueda penetrar en todas las capas de la piel la mascarilla con colágeno. Cuando tú comes ciertas cosas, obviamente absorbes esos nutrientes. ¿La cantidad que se absorbe por la piel en comparación con lo que absorbes cuando comes? ¿Cuál es? Aquí en la mascarilla va a ser directo. Va a absorber más rápido por todo el tratamiento que se va a dar. Con los alimentos sí se puede, pero con este va a ser más eficaz. Parte de los alimentos se digieren y se dividen para otras funciones. Sí. Mientras que con eso está yendo directamente a la zona que quieres tratar. Exacto. En este caso es en la cara porque ya presentamos un poquito de arruga, flacidez y ya sería recomendado. No, eso no puedo. Ya, ya. Ya en cierta edad. En cierta edad ya que... Pásalo. Porque ya a cierta edad vas presentando flacidez, la producción de colágeno no va a ser tan eficaz como antes y la producción de colágeno y elastina va a disminuir. Entonces con esta mascarilla vamos a mantener la piel hidratada, vamos a mantener la piel con más colágeno, más firme. Interesante. Ok, enséñenos el proceso. Este exfoliante lo vamos a utilizar durante 5 o 10 minutos. Luego de eso se lo va a limpiar con agüita tibia. Ahora, el siguiente paso es preparar la mascarilla. Tenemos aquí media taza de leche tibia. Leche normal, leche de vaca. ¿Por qué estás utilizando leche entera de vaca? Porque la grasa que te aporta la leche entera, con los ingredientes que voy a colocar, va a hacer que la mascarilla sea hidroplástica, como las queremos hacer mascarillas normales, no las mascarillas tradicionales, que se ven así nomás, te lavas y ya. Pero esta, al momento que le voy a aplicar la mascarilla a Erika, y voy a dejar que actúe durante unos minutos, ya vas a ver cómo va a quedar. Perfecto. Bueno, el siguiente producto va a ser gelatina sin sabor. Aquí, en este caso, voy a utilizar dos sobrecitos. Este sería el colágeno. Entonces, aquí en la gelatina tienes colágeno. Así es. Yo no tenía idea que podías colocarte eso en la cara. Pues sí. Hay algunas mascarillas que se pueden hacer con la gelatina sin sabor. En este estudio que te pongo en pantalla, que ese fue el que me pareció increíble, ahí utilizan gelatina, como la que estás viendo ahí, fortificada con vitamina C, que creo que es tu siguiente ingrediente. Y se comprobó cómo utilizar esta gelatina fortificada con vitamina C, que aumentó significativamente la producción, la síntesis de colágeno. Especialmente en personas que hacían ejercicio. Si te diste cuenta anteriormente, estaba más líquido la mascarilla. Ahora, con el colágeno, está cogiendo poco a poco una textura más espesa. El siguiente producto que voy a colocar son dos pastillas de vitamina C. Esta es la vitamina C que compras normalmente en farmacia y la machacaste. Sí. Así es. Si tú deseas, la puedes aplicar así y dejar que se seque ya en el rostro. Pero me gustaría, en este caso, que quede un poquito más espesa para aplicarla después en el rostro de Erika. Sería unos 5 o 10 minutos. Oye Lorena, ¿y qué es esta máquina que tienes aquí? Bueno. ¿Para qué es? Esta es una máquina de alta frecuencia que va a ayudar a triplicar los resultados y ahí lo vamos a aplicar luego de retirar la mascarilla. Ya, perfecto. Me tienes que enseñar cómo funciona después entonces. Así es. ¿Se espesó bastante? Sí. ¿Qué se siente? Se siente pesada. ¿Pesada? Huele a cerela comido. Ay, qué rico cerela. Tenemos que ver en qué parte estás presentando un poquito más de flacidez, resequedad o ves más arrugas, por decirlo así, si tienes un poquito más de patas de gallina o los signos de marioneta. Entonces, según eso, vas aplicando la mascarilla. Bueno, ya tenemos toda la cara cubierta con la mascarilla. Vamos a esperar a que se seque entre unos 10 a 15 minutos. Después retiramos para luego aplicar el último producto y la máquina que les enseñamos hace un momento. Perfecto. A ver, Erika, cuéntame. ¿Qué sientes tú? Bueno, la mascarilla se siente un poco pesada en la cara y se siente fría. ¿Pero es algo agradable? Sí, sí. Siento que se va tensando un poco la piel. Perfecto. Bueno, en este caso, Erika siente un poco pesada la mascarilla porque dejamos que se espese un poco. Pero si tú, al momento que preparas tu mascarilla, te la aplicas directamente, no la vas a sentir así. Recuerda que queríamos una mascarilla que sea un poquito más hidroplástica. Entonces, por eso dejamos que se espese. La diferencia del tiempo de espesor de la mascarilla es que no se va a ver así. Y la capa que tú vas a retirar va a ser bien fina. Esta va a ser un poquito más gruesa. Pasaron más de 20 minutos, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto más o menos? Unos 25 minutos, por ahí, la verdad. Hasta que quede bien, bien seca la mascarilla. Ya. ¿Y ahorita qué tenemos que hacer? Vamos a retirar la mascarilla. A ver. A ver. Como una mascarilla hidroplástica. La quitas así. La vas pelando. O sea, ahorita estoy mostrando la capita de la mascarilla. ¿Es idea mía o quedó más blanca? Quedó limpio. Pero si quieres limpiarte más rápido, puedes utilizar un pañito. Acabamos de descubrir la mascarilla para blanquearte. Despigmentante. Ajá. Pero si quieres retirarla más rápido, puedes hacerla con agua y las esponjitas. ¿Te duele? No. ¿Y el resto cómo quedó? Mira. Si a este le ponemos stevia, yo me lo comí. Pero con leche de almendras mejor. Uy. Te quedó la piel suavecita. Ajá. Muy bien. Sí. Como en el kit de bebé. Después de quitarle la mascarilla, la piel se siente más suave, se siente más tersa y hasta más blanca. Blanca. Más blanca también. Ahora la máquina entonces. Sí. Enséñame. Dime exactamente qué es lo que hace. Esta es la máquina que vamos a utilizar en el rostro de Erika para que tengamos mejores resultados en las mascarillas que aplicamos. Este producto que vamos a colocar va a servir como conductor para la máquina. Entonces vamos a aplicarlo y exparcirlo un poco. El producto que tenemos aquí es un gel. Esto ayuda para que se active el colágeno y la elastina de la piel con la mascarilla. Va a ser el proceso más rápido. A ver si se siente como... Qué bonito día de spa. Y bueno, como podrán ver, Erika tiene la piel más tersa, más suave, se la ve más firme. Ya esta mascarilla la puedes utilizar dos veces a la semana. Y si lo combinamos con alimentación, algo así como con el batido para colágeno. Vas a ver mejores resultados. Claro. Otras recomendaciones generales que harías. Evitar el tabaco, alcohol y tener una buena alimentación. En general. Estrés también, dormir bien. Es verdad. Tener las horas adecuadas de sueño va a ayudar a que los resultados sean mejores. Muy bien, muy bien. Ya saben entonces. Muchas gracias Erika por venir. Gracias, gracias. 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 Gracias.